Él no quiere quedarle cariño, porque él es mi novio, no es tuyo. Ella no puede estar embarazada, ustedes son hermanos. ¿Qué? ¿Qué es Michael? Michael es mi novio. ¿Por qué? Esta, esta cerra que está aquí, porque eso es lo que es. No me llames así. Mira, por favor. Siempre que Michael venía, siempre estaba seduciéndolo, se ponía cosas muy cortitas. Si estábamos viendo Televisoli, yo iba un momentito al baño y aprovechaba en el momento que yo estaba en el baño para sentarse al lado de él. Si yo venía, ella se paraba rápido y siempre que yo me iba, siempre estaba susurrándole cosas y diciéndole cosas. ¿Qué edad tienes Michael? 21, gracias a la ayuda de Julieta. Me he podido alejarme poco a poco, la pandilla me ha aceptado, pues alejarme. ¿Tú sientes alguna atracción por este? No doctora, ninguna. Pero él sí está confundido contigo. No, esto no, no hay nada con él. Yo quisiera decir algo y después que diga esto, de verdad yo quiero irme. Yo estoy embarazada. ¿Qué? Yo estoy embarazada y yo quiero... No, 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 tú no puedes estar embarazada. Amor, tú estás embarazada, nunca me diste nada. No, tú no puedes estar embarazada de él. La historia se repite, señores. No, 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 la historia se repite. Doctora, por favor, yo puedo pasar un momento. No, no, nunca me diste nada. Sí, por favor. ¿Por qué no me diste nada, mi amor? No. Estamos tú y yo. Doctora, esto no puede ser. No, 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 no. ¿Acaso? Ella no puede estar embarazada de Michael. Doctora, cuando yo le conté lo de la iniciación. ¿Saliste embarazada? Salí embarazada, tuve un hijo. No, no me enteraba, yo no sabía. Pero, ¿por qué tú no le has dicho esto a estos niños, por Dios? Yo lo supe cuando él se acercó a mí, cuando yo, por ser su confidente, su amiga y su apoyo, estuve ayudándolo. Pero, ¿por qué? Él me enseñó su certificado, que fue el que yo dejé cuando lo dejé en el orfanato. No fue fácil, no sabía quién era el padre. ¿De qué tú hablas? Ella no puede estar embarazada, ustedes son hermanos. ¿Qué? ¿Qué va a ser posible? Por favor. Por favor, no estén mintiendo para alejarme de ella. No, no te está mintiendo. ¿Cómo? Su papá fue una de las personas que la inició a ella en la pandilla. Pero tú eres loca, chica, ¿cómo va a ser posible? ¿Cómo aliviamos? Desde la primera vez que me viste entrar por esa puerta, no me dijiste nada, porque tú es por hasta ahora. Ok, Michael. ¿Por qué? ¿Cómo va a ser posible? La boca de las pandillas, señores, ¿ustedes qué piensan? Que no hay consecuencias. Hay consecuencias. Caso Cerrado. He dicho.